Bienvenidos al Carrete Fotográfico de Sin Marca de Agua Podcast, el espacio donde podrás enterarte de lo más reciente del mundo de la fotografía. Producido por Mónica Correa y conducido por Jessica Duque, Food Photographer. Comencemos. Una nueva Mac y monitor de Apple. Apple presentó este mes de marzo el Mac Studio y el Studio Display, un ordenador de mesa y un monitor completamente nuevos, diseñados para que los usuarios tengan todo lo que necesitan para crear un estudio muy completo. El Mac Studio incluye el chip M1 Max y el nuevo M1 Ultra, el más potente hasta el momento para un ordenador personal. Cuenta con múltiples opciones de conectividad y prestaciones innovadoras en un diseño tan compacto que puede colocarse sobre el escritorio. Con el Mac Studio, los usuarios pueden renderizar entornos 3D o reproducir 18 secuencias de video ProRes 1 Studio Display. El monitor Studio Display incorpora una enorme pantalla de retina 5K de 27 pulgadas, una cámara avanzada con encuadrecentrado y audio de alta fidelidad. Los IACP Awards del 2022. Este mes de marzo se cerró la convocatoria para los IACP Awards 2022. The International Association of Culinary Professionals, conocida en español como la Asociación Internacional de Profesionales Culinarios, reconoce la excelencia en libros de cocina, medios digitales, redacción de alimentos y fotografía y estilismo de alimentos en la industria culinaria. El próximo mes de mayo se hará público el comunicado de prensa para los finalistas y en verano los ganadores serán anunciados en la ceremonia de entrega de premios. Una celebración de mujeres fotógrafas, las heroínas de Hasselblad. Hasselblad Heroines destaca talentosas fotógrafas de todo el mundo a medida que dejan su huella en la industria fotográfica. A través de esos focos, cada heroína comparte sus experiencias en su carrera, los desafíos que han encontrado en la industria y la inspiración en su arte a través de breves entrevistas en video. Al destacar estas creativas, Hasselblad Heroines espera alentar a la próxima generación de fotógrafas a ir en contra de la corriente y dar vida a sus visiones creativas. Ciencia y tecnología Datos de miles de cámara confirman que las áreas protegidas promueven la diversidad de mamíferos. Un nuevo estudio de la Universidad de Colombia Británica ofrece una nueva evidencia de que las áreas protegidas son efectivas para conservar la vida silvestre. Los investigadores analizaron datos globales extraídos de 8,671 estaciones de cámaras ubicadas en 23 países en cuatro continentes. Encontraron más diversidad de mamíferos en áreas donde el hábitat tenía una designación protegida, en comparación con los bosques y otras áreas silvestres que carecían de esa designación. Esta es la mayor cantidad de cámaras usadas para almacenar la vida silvestre jamás analizadas en un solo estudio, señala el primer autor Cheng Cheng, quien es estudiante del doctorado forestal que se basó en dos bases de datos internacionales de cámaras de vida silvestre para su análisis. Para cerrar, la recomendación del fotógrafo del mes, Rami Amun, astrofotógrafo. Rami Amun es un fotógrafo libanés. Su profesión original es prostodoncista. Enseña a tiempo completo en una institución académica en Richmond, Virginia, en Estados Unidos. Su viaje por la fotografía comenzó en el 2015 cuando usó un premio monetario de su graduación dental para comprar su primera cámara. Su pasión por la fotografía evolucionó para centrarse principalmente en la luna y el espacio. Hacen la mayor parte de su fotografía desde su telescopio en su patio trasero. Además de la fotografía, produce videos narrativos cortos sobre su astrofotografía que ganó mucha popularidad en las redes sociales. Tiene numerosas contribuciones editoriales a revistas y compañías de medios conocidas como Adobe, entre otras. Muchísimas gracias por sintonizar el Carrete de Agua Podcast. Quien condujo para ustedes, Jessica Duque. En la producción, Mónica Correa. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube y que puedes escucharnos en cualquiera de las plataformas de audio. Se da hasta el próximo.